Está más que claro que hay cosas que marcaron tendencias y que rigieron la forma en cómo la juventud se comportaba y adoptaba modas, entre lo más importante sin duda están los medios de entretenimiento, siendo que existen programas, películas y música que llevan consigo una esencia que las hace únicas y que conforman un impacto cultural. Hoy en día no lo vemos tanto, pues internet ha cambiado las dinámicas de cómo es que la juventud adopta tendencias, y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la televisión? Fácil, en el México de hace algunos años existió en la difusión por cable un canal de Televisa que marcaría tendencias, serviría como un punto culme para consolidar los movimientos de la época y que será recordado por muchos como uno de los mejores canales que pudimos haber tenido, hablamos nada más y nada menos que de Telehit, ese proyecto que Televisa lanzó al aire sin mucho presupuesto, pero que el tiempo se encargó de darle su respectivo lugar en la historia televisiva del país. Hoy vamos a hablar de su historia, influencias, por qué fue tan grande y sobre todo, ver su decadencia, sin nada más que decir, comencemos. Antes de mencionar al mismo Telehit, tenemos que hablar de otro grande de la música y la televisión, literalmente estamos hablando de MTV, verán, antes de los 80s la idea de los videoclips o videos musicales no estaba muy bien establecido, antes solo escuchabas al artista, sin embargo, con la llegada de los 80s comenzó a prestar mayor atención a la imagen de los mismos, fue así como surgió esta idea empresarial de no solo vender la música del artista, sino también su imagen. Esto fue una revolución en todos los aspectos, pues como dijimos, mucha de la cultura juvenil proviene de los medios de entretenimiento, y MTV supo cómo explotar este recurso, simplemente era perfecto, habían unificado la radio y la televisión en un canal para el entretenimiento del público. Los años pasaron y las tendencias junto con el canal cambiaron, entraban los años 90, lugar de oro para el canal, géneros tan masivamente populares como el grunge o el hip hop eran lo que se podía escuchar y ver en el canal. Consigo vino una tendencia que caracterizaba a los 90s, la apatía y la rebeldía de la juventud, una época donde los lineamientos de la sociedad eran movidos por el desinterés de los adolescentes y sus ganas de simplemente pasársela bien. Esto desembocó en la creación de nuevos espacios en el canal, programas alejados de la música pero que servían como referentes culturales, quédense con esta última frase, programas con conductores dirigidos específicamente a los jóvenes, series animadas que eran repudiadas por los padres y ese espíritu por querer ser diferentes. Hemos de decir que el canal para este punto era extremadamente famoso, tanto así que los productores se plantearon la idea de expandirse a más partes del mundo, naciendo así en los MTV Latinoamérica en 1992, un espacio para la juventud. Si bien este fue bastante famoso y bien aceptado en los países hispanohablantes, la verdad es que no tendría un punto de comparación con el protagonista de este video. Telehit nace de esa necesidad de también aprovechar este boom que estaban teniendo los videoclips y la imagen de los crecientes artistas latinos. Ya habían pasado movimientos como el rock en tu idioma que nos dejó el precedente que los latinos no teníamos que depender de la producción estadounidense para tener entretenimiento. Es así como fue lanzado Telehit un 24 de agosto de 1993. Su transmisión en un inicio estaba pensada solo para pasar clip musicales, siendo Si tú no vuelves de Miguel Bosé la primera rola en ser transmitida por el canal. Su dirección estaba bajo la mano de Guillermo del Bosque, uno de los productores más famosos que ha salido de Televisa. Justamente los inicios tempranos del canal se dieron cuenta que necesitaban más para hacer que el proyecto sobresaliera. Fue así que decidieron apostar no solo por traer música, sino también hacer shows al estilo de MTV con conductores con los que la juventud podría identificarse. Fue así que nació El Calabozo, el primer programa lanzado por Telehit en 1993. Sus conductores, Jorge el Burro y Esteban Arce, eran una dupla inigualable en el programa. La naturalidad con la que decían sus chistes y comentarios irónicos encantaron a la población. Algo curioso, pues se cuenta que Televisa destinó poco presupuesto para la creación del mismo, pero progresivamente fue tan famoso que decidieron retransmitirlo en TV abierta por Canal 5. Gloria Trevi, Thalía, Café Tacuba, Julio César Chávez o el mismo Paco Stally, fueron invitados del show, donde la irreverencia y algunos chistes sexuales hacían parecencia. Porque también hemos de decir que el programa no hubiese sido tan único si la libertad creativa con la que Telehit se lo permitía simplemente era un espacio único en la televisión. Una lástima, pues en el programa llegaría a su fin en 1998. Entre música, nuevos artistas y una gran aceptación de la audiencia mexicana, fue que los directivos de Televisa mandarían a hacer otros shows para suplir la salida del calabozo del aire. Justamente por esa época estaba pasando una joven promesa del entretenimiento, un sujeto sumamente irreverente y que era fácil de odiar o de amar por su forma de ser. Hablamos de Facundo. De Espasónico fue el programa elegido para que estuviera presente junto a Diego Berrucos, un show donde la seriedad era lo que menos abundaba, leer cartas, presentar videos de los fans, hacer comentarios graciosos, salir a las calles, hacer dinámicas y sobre todo escuchar buena música de fondo. El programa duró cerca de dos años en emisión, y en él pudimos vivir grandes momentos que marcarían la adolescencia de muchos mexicanos. Si bien este programa era muy popular, la verdad es que le faltaba algo de producción y sobre todo tener estrellas invitadas para hablar de lo más nuevo de la música. Por eso y porque no se podía extender tanto la fórmula, fue que se optó por crear otro programa, pero esta vez que fuese más similar a lo que vimos en el calabozo. Sin embargo, para este proyecto solamente contaremos con la participación de Facundo, pues ahora Diego se dedicaría a otras cosas fuera de la conducción. Para 2001 tendríamos uno de esos grandes hits, hablamos de Toma Libre, un show donde la irreverencia de Facundo se combina con entrevistas. Ahora no solo estrellas nacionales, sino de todo mundo. Recordemos que para este punto mucha de la nueva música que comenzó a influir en la juventud provenía de Estados Unidos. Claro que parecidamente tendríamos a nuestros propios exponentes. El programa tendría altos números de audiencia, que también será transmitido por el Canal 5, y llegaría a su fin en 2005, pero esa no fue la última vez que veríamos a Facundo. A la par también saldría un programa el cual le traería muchos problemas a la televisora, y que sería la primera demostración de las verdaderas intenciones que tenía Televisa con este canal. Desde Gallola se trataba de un show de comedia que se basaba en Sketch, donde su director Horacio Villalobos no tenía miedo de tocar temas sumamente delicados para un México de los 2000. Política, racismo, religión y sobre todo la homosexualidad. Eran temas muy recurrentes dentro de los chistes y situaciones. De hecho, este es uno de los programas más importantes para la comunidad LGBT, pues fue de los primeros programas conducidos y protagonizados por personas abiertamente homosexuales. Este show fue lanzado con muy poco presupuesto, algo no ajeno a Televisa, y que van a ver que se repite en varias ocasiones a lo largo de la historia de Telehit. El punto es que como lo ha contado, el mismo Oscar, él y los demás integrantes eran los encargados de sacar adelante el proyecto, poniendo de su dinero indumentaria para los Sketch. Justamente Televisa pensaba que este programa solo estaba para ser relleno, y que era poco redituable el pensar que nadie lo veía. También por eso fue que tuvieron tanta libertad, burlándose de lo que sea. Pero en el momento que vieron que millones de personas lo sintonizaban, fue que saborazaron con Horacio Villalobos, intentando hacer que se diera la fuerza a los derechos de todos los personajes que había inventado a lo largo de la producción. Algo a lo que el mismo Horacio se negó. La situación entre la cadena y el creativo estaba tan desgastada, que cuenta que en medio de una grabación, la cual tuvieron que repetir 18 veces por negligencia del equipo de audio, decidió marcharse junto con los demás, llevándose toda la indumentaria, pues al final era de ellos, ya que Televisa no les proporcionaba presupuesto. Este fue uno de los primeros escándalos en los que se había envuelto Telehit, y veremos que no va a ser el último. Para esta fecha, muchas de las tendencias de la cultura juvenil había cambiado. Canales como MTV presentaban una variedad más constante en su programación, y Telehit siendo un canal de música y que apuntaba a la chaviza, necesitaba contenido fresco para seguir vigente en esta nueva era. Fue así que hicieron apostar por más shows que ocuparan tiempo en la programación del canal. Uno de los principales fue Black & White, programa donde conoceríamos por primera vez a Omar Chaparro, siendo el personaje más carismático. Esto junto a Arturo Macías, entrevistas, humor y muchos comentarios sarcásticos, era lo que se podía ver en el set. Sin embargo, el programa no adquiría su relevancia sin otra lazarea de Arturo, siendo que Omar se quedaría solo, y frecuentemente invitaría a varias personas del público, siendo Federico Padilla y Rafita Valderrama, dos fans que asistirían constantemente al show, y que rápido se ganarían el aprecio del público, siendo elogiados como nuevos presentadores. A eso le tenemos que sumar los diversos personajes que interpretaba Omar Chaparro, y tenemos la fórmula perfecta para uno de los mejores programas de los 2000. Junto con este proyecto, también se lanzó Versus, un programa conducido por Claudio Rodríguez Medellín, uno de los presentadores más longevos de la trayectoria del canal. El programa tenía una premisa muy simple, hablar y comentar sobre música, si bien puede sonar como algo tonto para nuestros estándares actuales, la verdad es que aparece punto internet estaba en pañales, y no existen creadores de contenido, que se dedicaran enteramente a comentar, pero sobre todo a recomendar música que no fuese a lo top en ese momento. Claudio era una persona bastante carismática, que sabía cómo conectar con el público, y sobre todo, sabía bastante de buena música, por eso es que su programa llegó a tener muchísima audiencia, al punto en que le dedicaron más presupuesto para su producción, naciendo así Calibre 45, extendiendo su formato también a las entrevistas, y diferenciándose de los demás programas, gracias a su clara inclinación hacia los géneros del rock y el metal, naciendo así uno de los primeros programas dedicados de telehit. Por último tenemos que mencionar al que fue para muchos el mejor programa, no solo de telehit, sino de la ECA de los 2000, dentro de la televisión mexicana, hablamos de incógnito, este show fue la apuesta redoblada de Facundo, dentro del programa había varias secciones, un transeunte, los volados, buscar y destruir, confesiones en pijama, entre muchos otros, pero el más recordado fue Mi papá es un duende, donde Facundo interpretaba a Jaime Duende, hemos de decir que para este punto, Facundo estiraba al extremo la liga de los lineamientos de censura, que manejaba Televisa, chistes machistas, racistas, sexistas, humor de la más negra alcantarilla, era la magia de esta sección, pero en general el programa brillaba en su totalidad, le dieron presupuesto y libertad creativa al chaburruco, y eso se vio reflejado en el tipo de programa que nos entregaron, era genuinamente entretenido, y llegó a causar furor entre los televidentes, pero sobre todo marcó una época dentro del mundo del entretenimiento, sin embargo la salida de este show, también representaría el comienzo del fin para Telehit. Telehit para este momento de la historia era el canal de música por defecto, MTV Latino existía y estaba presente dentro de la televisión por paga, un canal que se ve ganado su respectivo lugar entre lo más popular, para enterarse de música y ver contenido juvenil, pero no había un factor determinante para la recepción del mismo, la mayoría de su música y sus shows eran provenientes de Estados Unidos, no es que no fuesen populares, o que los mexicanos no pudiéramos entender su estilo de hacer entretenimiento, al contrario, muchos de nuestros programas y series están fuertemente inspirados de la cultura americana, pero al provenir de una cultura diferente y simplemente tener un trabajo de traducción por subtítulo, es que no llegaba a acoplarse de todo con el público mexicano, Telehit triunfó por encima de MTV en esta época, porque le dio a los jóvenes mexicanos y a los latinos su propio canal de música, sus propios programas con expresiones, modismos y tropicalizaciones, con canciones en su idioma y sobre todo, ese humor tan característico que nos ha acompañado durante años, por eso es que funcionó tan bien, era algo hecho por latino para latino, Los años pasaron, el tiempo supo darle su lugar a los diferentes programas del canal, pero hubo un punto de quiebre donde todo comenzó a ir en declive, justamente esto se dio con el fin de incógnito, el programa fue el más popular de la cadena, llegando incluso a Canal 5, parecía que todo lo que tocaba Facundo en esta época, se convertía en oro, pero a cierto coste, ya para 2008 los lineamientos de Televisa habían cambiado mucho, dependiendo del patrocínio y de varias marcas, que comenzaban a ver con malos ojos a toda línea creativa de Telehit, o sea la irreverencia, los chistes de doble sentido, las vulgaridades y demás expresiones de las que dependía el canal, para tener esa libertad y caracterización, todo esto se fue cuando se cambiaron los parámetros, incógnito fue cancelado y con ello vino un área de decadencia para el canal, pues Televisa temerosa de que sus patrocinadores se fueran, comenzó a meterse más y más en los asuntos de esta división, así como lo hicieron con Desde Gallola, cortando de raíz con ese estilo tan particular, y la extensa libertad creativa, de hecho no fue lo único que hizo Televisa, la productora vio lo que tenía ante manos, un canal que era visto por miles de jóvenes, y que era el canal que marcaba tendencias dentro de los gustos musicales de la época, básicamente contaban con una herramienta, para propulsar a cualquier artista que ellos quisieran, y así lo hicieron, poco a poco se vio un claro cambio en la forma de hacer el contenido dentro de Telehit, la música en español ya no era su principal objetivo, ahora era lo más popular, y eso significaba restar la importancia a los artistas locales, de igual forma se utilizó para promover artistas y música del interés de Televisa, ya no era un canal que representaba a la juventud, y que fuese esa alternativa a la programación habitual, de hecho uno de los momentos que evidenció esto, fue cuando el presentador Christo Franziski, hizo comentarios contra MTV Telehit, por el tipo de dirección que fue tomando el mundo del entretenimiento juvenil, no era para menos, ya que a pesar de que el canal fue el lugar donde creció como figura pública a nivel nacional, también tuvo varios problemas con los directivos, incluso llegando a robar ideas que él presentaba y eran rechazadas, solo para que la semana las implementaran en otros shows, Christophe criticó esta nueva forma de promover artistas que no eran del interés general del público, que frecuentaban Telehit, un ejemplo es RBD, quien Televisa estaba promocionando con todo, pues ya estaba en su última etapa como banda, al igual que otros artistas que eran pagados, para este punto tenemos que rescatar algo sumamente importante, algo que caracterizaba a Telehit era la libertad creativa y expresiva, muchos de los programas y formas de abordar los temas estaban claramente pensados para atraer la atención de los más jóvenes, era un canal donde si bien no se podía decir lo que quisieras, sí que se podía hacer uno mismo y entablar una relación con la audiencia, por lo poco maquillado que estaba el canal, hablamos de que Televisa en sus comienzos no destinaba mucho presupuesto a estos programas, tampoco les daba una gran importancia y eso daba espacio para que los conductores y personajes del canal, impregnaran con esencia al mismo, todo eso se acabó a finales de los 2000, la visión corporativa de Televisa puso ojos sobre el enorme éxito de Telehit, y desde ahí no se despegaron, el dinero ahora estaba de por medio, y todos sabemos que pasa cuando los hombres de negocios comienzan a imponer sus reglas sobre la visión creativa, desde entonces muchos televidentes y personas que crecieron y pasaron su adolescencia, sintonizando el canal, comenzaron a hablar de esta decadencia que atravesaba Telehit, los programas que presentaban ya no entablaban esa relación espectador-presentador, ahora todo se sentía más producido, más artificial, la improvisación y la reverencia pura ya no estaban presentes, aunque no podemos hablar de una decadencia como tal durante la ECA los 2010, pues programas como Guerra de Chistes o Las Lavanderas, fueron producciones que agrandaron al público y que atrajo a muchos espectadores, también personajes como El Perro Guarumo fueron bien aceptados dentro de la línea de producción, sin embargo estos programas solo estaban destinados al bloque nocturno, era un fragmento de todo lo que era Telehit, por el lado de la música cumplía, si bien había bandas y artistas que claramente estaban apadrinadas por los intereses de los productores, aún se podía escuchar buena música, pero cada vez se fueron perdiendo ese interés por traer algo diferente. Hoy en día Telehit ya no es la sombra ni de lo que era antes, los 90 y 2000 fueron épocas prósperas para este tipo de canales, pues el medio de entretenimiento más influyente era la televisión, lugar donde todos nos reuníamos para pasar el rato, informarnos o simplemente distraernos, pero con internet las reglas han cambiado, cada persona tiene su propio mundo con contenido personalizado de forma individual, de igual forma uno de los encantos del canal era que tenía sus puertas abiertas a jóvenes talentosos, que podían compaginar con los adolescentes de la época, hoy en día redes sociales brindan esa opción sin la necesidad de firmar contratos o salir de tu casa, incluso los influencers son más escuchados hoy que cualquier celebridad de antaño, todo lo que hacía grande Telehit se le fue arrebatando con el paso del internet, y justamente ahora el canal intenta parecerse más al contenido de redes sociales que a un programa de televisión, invitando a algunas celebridades de internet, haciendo retos virales o reaccionando a videos, claro que en distintos programas que hemos visto en estos últimos años, el K-Pop y música extranjera, algo que también abunda dentro de su programación, no es que sea una queja muy grande pues siempre estuvieron atados a lo más popular del momento, pero sí que es triste ver cómo es que la promesa de un canal de música latino para latinos se quedó en el aire, se puede decir que jamás vamos a volver a ver programas tan irreverentes como los que gozamos en nuestra juventud, el espíritu de querer hacer algo diferente, que te valiera lo que decías al aire, la música en tu idioma, era la esencia de Telehit, es hasta doloroso ver cómo un proyecto tan bueno que nos dejó con grandes programas y momentos memorables dentro de la televisión mexicana, haya quedado de esta forma, Telehit no amerto, pero sigue cambiado al punto de quedar irreconocible, para bien o para mal el impacto de los canales de música y temáticas juveniles ha quedado atrás, desplazados por otros medios, y ahora no son más que buenos recuerdos.